Juan Pablo II en más de una oportunidad dijo que la Iglesia estaba en una etapa primaveral. Es la presencia del Espíritu Santo la que trae esta novedad de reflorecimiento de la Iglesia en todo el mundo. Queremos compartir este 21 de septiembre con todos los jóvenes desde este lugar de novedad donde el Espíritu Santo nos invita a florecer, a dar vida. Claro, uno florece la vida cuando entrega la vida, en términos evangélicos. Para dar vida hay que entregar la vida. En este sentido el Espíritu Santo es el que nos moviliza desde lo que tiene de particular el Espíritu, desde llevarnos del amor a entregar la vida. Será primavera crecer y para el mundo cuando los jóvenes, siguiendo esta indicación de Juan Pablo II, se animen a dar la vida en serio, a entregar la vida y seguramente, como dice el Evangelio de Juan, cuando el grano de trigo muere, produce mucho fruto. Que el Señor nos dé la gracia de gozarnos entregando la vida y dando vida por otros.